Canal 20 TV UNER te invita a sumarte a Ventanas al Mundo, una iniciativa de Paca Paca, UNICEF y Televisión América Latina. Si haces arte y vivís en Entre Ríos, podés enviarnos hasta el 30 de junio una obra tuya donde nos muestres cómo ves el mundo a través de tu ventana o una ventana imaginaria. Tenés que enviarnos tu obra de manera digital, firmada y en formato cuadrado